Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Les saluda el profesor Manuel Kulki. Hoy día en el curso de trigonometría vamos a desarrollar ejercicios que tienen que ver con el sistema de medición angular. ¿Está bien? Vamos a las aplicaciones ya. Por ejemplo, mira, la primera pregunta nos indica lo siguiente. Reduce la raíz cuadrada, mira, de lo que tienes aquí, mira. O sea, dos veces la medida centesimal más la medida sexagesimal, todo dividido entre centesimales menos sexagesimales. Y sumado más 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le recomiendo al estudiante cuando tiene este tipo de operación? Que recuerde, por ejemplo, la operación simplificada donde relacionas la medida sexagesimal y la medida centesimal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este caso lo voy a igualar a una constante. ¿Está bien? La constante, ojo, muchos piensan que siempre debe ser K. Y no es así. Uno puede agregar la constante que él crea conveniente de acuerdo a las operaciones que tenga. ¿Está bien? En ocasiones pondré un K, en otras pondré tal vez una fracción o una potencia. Vuelvo a repetir, dependiendo cada ejercicio. Entonces, si yo quisiera calcular cuánto vale S, viene a ser 9K. ¿Cómo lo he reemplazado aquí? Mira. Si quiero calcular cuánto vale S, viene a ser 10K. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Ahora, también en algunos ejercicios también puedes hacerlo de esta manera. Obvio es ese valor de K. ¿Por qué? Porque si tú divides, si arriba en el numerador hay un valor K y en el denominador también hay otro valor K, ¿está bien? Entonces se van a eliminar. Ojo, eso es solamente para tenerlo en cuenta a futuro. ¿Está bien? Ya vamos a reemplazar. Si la medida centesimal vale 10K, a nosotros nos piden dos veces la medida centesimal. Vendría a ser 20K. Excelente. Si la medida centesimal viene a ser 9K, bueno, acá lo estoy reemplazando. No pasó nada. Ahora, en el denominador debe ir la resta de centesimales y sexagesimales, que ya fue reemplazado. 10K menos 9K. Ahora observa, mira. Arriba la suma sale 29K. En el denominador sale K. Y mira lo que ocurre. Se elimina. Entonces, pudo darse aquí la opción, escúchame de simplificarse, porque en el numerador y en el denominador hay divisores en común. ¿Está bien? Y 29 más 7 es 36. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Ahora, vuelvo a darte las indicaciones. Por ejemplo, este es un caso en el cual tú podías haber obviado darle el valor de K. Simplemente decías que se vale 9 y se vale 10. ¿Por qué? Porque tu resultado ya no depende de una variable. O no depende de una variable. Se eliminó, podías haber obviado ese valor de K. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, debes tenerlo presente. Y en otros casos no, porque tienes que agregarle la constante. ¿Está bien? A ver, vamos a hacer las indicaciones para ver, estar seguro. A ver, te indico que me levantes la mano si me comprendiste el primer desarrollo. Para poder observar, a ver. Levante la manito, Rosa, ¿qué más? Eros. Hay a todos los que han podido entenderme, ¿ah? Anet, Alexi, todos, todos los que han podido entenderme. Bueno, veo que hay un grupito solamente breve. Eros, Yadira, Guillermo, Diana, Anet, Rosa, Rosita. A ver, vamos, vamos. Bueno, con ellos me quedo, ¿ah? Seguimos. Dice, simplifica la siguiente expresión. Mira, lo mismo también, nuevamente. Tengo arriba la suma de la medida centesimal, sexagesimal. En el denominador tengo la resta. Centesimal menos sexagesimal. Más la raíz cuadrada de 5 veces la medida sexagesimal. Menos 2 veces la medida centesimal. Y todo dividido entre ¿quién? C menos S. Ahí está, más resumido. Más 1. Ya sabes, las equivalencias. C vale 10K, S vale 9K. Si yo lo reemplazo, arriba va a quedar la suma. 10K más 9K. Reemplazo en el denominador, la resta. 10K menos 9K. Ahora, recuerda, tiene la raíz cuadrada. Mira, acá lo que está a la derecha, no me voy a preocupar mucho porque va a pasar lo siguiente. Tanto el numerador como el denominador tiene el mismo divisor en común, que es K. Se va a eliminar. Entonces, recuerda, arriba nos piden 5 veces S. Un S, ¿cuánto vale? 9K. Si lo multiplicas por 5, te va a salir 45K. Hasta ahí no hay ningún problema. Todo ok, mira, porque estoy seguro que más seguido está ahí. ¿Qué más hay como dato? Dos veces la medida centesimal. Allá, entonces vamos a ver el valor de la medida centesimal. Es 2K. Como son dos veces, 20K. Hasta ahí también no se tiene ningún problema. Pero la resta, ya la resta es igualita, mira. Centesimal 10K menos sexesimal 9K. Así no hay ningún problema. Ahora sí vamos a hacerlo directo, ¿ya? Mira, arriba tengo 19K y en el denominador tengo un K. Es evidente que el K del numerador con el K del denominador se fueron y es por eso que el valor que hemos obtenido es 19. Lo mismo ocurre arriba. Tengo cuánto? 25K y en el denominador tengo K. Entonces simplifico el K en el numerador y el K en el denominador. ¿Y el valor obtenido es cuánto? 25. Observa, mira. No era necesario colocar K porque al final se eliminaba. Ojo. ¿Está bien? Tené presente. Bueno, ahora. ¿Con cuál comienza la pregunta? Yo te recomendaría que comiences con la raíz cuadrada que está adentro. La raíz cuadrada de 25 es 5. Más 1, 6. Más 19. Profe, vuelve a ser 25. Sí, ¿y cómo es? 25 nos piden la raíz cuadrada. Viene a ser 5. ¿Estamos de acuerdo? A ver, para continuar nuevamente. De los 17 alumnos que están ahorita presentes, les pido que también vuelvan a levantar la mano si me comprendieron. ¿Ya, chicos? Incluido su asesor también que está presente, chicos. ¿Está bien? ¿Qué más? A ver. A ver, Anette, Valeroy, Rosita, ¿qué más? Eros, Guillermo y Diana. El resto todavía no dice nada. Bueno. Vamos con la siguiente imagen de la pizarra. Observa, mira. Profe. ¿Dime, hijo? ¿El valor siempre va a ser 10K y 9K o puede cambiar? Como te dije, esta es la relación simplificada. Hay una relación todavía que no es muy simplificada. Como la de S entre 180, como la de C entre 200 y como la de R entre pi. ¿Está bien? De acuerdo a qué tipo de relación vas a utilizar todo. ¿Me entendieron? Y ahora, como ven, el 9K y el 10K es generalmente para que... O mejor dicho, es la forma formal como uno debe desarrollar. ¿Está bien? Si uno no le coloca el K es porque sabe, sabe, ya por su experiencia que va viendo, mira, va observando, que sabe que cuando lo reemplaza se va a eliminar. Si se va a eliminar, colocar un K que sabe que se va a ir, no va a quitar tiempo. ¿Está bien? Muy bien. Bien, vamos a ver. Vamos con el ejercicio 3. Mira, calcule la medida del ángulo en grados hexagesimales sabiendo que cumple la siguiente condición. Ya sabemos que S representa la medida sexagesimal, C representa la medida centesimal. Por eso vamos a abreviar, ¿ya? Sería la raíz cuadrada de S entre 2 por C entre 5, más C entre 2 igual a la raíz, perdón, a 16. Bueno, nosotros ya hemos aprendido que un S representa 9K y un C representa 10K. Mira lo interesante. A ver, si yo reemplazo arriba, tengo 9K entre 2. Después sigue aquí, 10K entre 5. A ver, mira, yo puedo simplificar lo siguiente, mira. Porque si yo multiplico el denominador, los valores, 2 por 5 es 10. Y justo en el numerador también hay un 10. ¿Se puede simplificar? Sí, se puede simplificar. Profesor, pero el valor que se obtiene dentro de la radicación es 9K cuadrado, que acá lo voy a colocar. Correcto, es 9K cuadrado. Pero, profesor, ¿hay una raíz cuadrada? Muy bien, correcto. Cuando le saca la raíz cuadrada, recuerda que está aquí, mira. Ya esta operación se convierte o es una operación algebraica. Bueno, chicos, 10K entre 2, 5K, igual a 16. Pero ahora, aquí quiero, bueno, salir de dudas con todos. ¿Cómo se opera este tipo de ejercicio? Se opera sacándole raíz cuadrada a cada elemento. En este caso, la raíz cuadrada de 9. ¿Por quién, chicos? ¿La raíz cuadrada de quién? De K cuadrado. ¿Está bien? Esto lo he hecho como para saber cómo se obtuvo este valor de 3K. La raíz cuadrada de 9, 3. La raíz cuadrada de K al cuadrado se van los exponentes y me queda K nada más. ¿Está bien? Espero que haya quedado claro. Entonces, ahora, ¿más quién? Más 5K igual a 16. Muy bien. Mientras voy borrando. Si yo sumo 3K más 5K, el valor va a ser 8K. Y 8K exactamente va a ser igual, según el dato, a 16. ¿Está bien? Entonces, miren. Se va el 8. Muy bien. Se va el 8. Y el valor de K, ¿cuánto viene a ser? 2. Ahí está muy bien. Ahora, el ejercicio me dice, calcule la medida del ángulo en grados hexagesimales. Recuérdate. S representa los grados hexagesimales. Y C, los grados centesimales. Como me piden los hexagesimales, aquí voy a reemplazar. Sería 9 por 2, 18. Pero, ojo, te expliqué que no debes dejarlo así a secas a 18, sino arriba le agrega su grado. Los grados hexagesimales. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver de nuevo, ¿ya? Te invito a que me levantes la manito a ver aquí. Confírmame, ¿ya? Si se comprendió. A ver, Guillermo, Valle, Diana, Alexis y Diana. Nada más Eros. ¿El resto está conectado o ha salido, creo? Ya, muy bien. Por ejemplo, mira. Si se cumple que 5 veces la medida hexagesimal es igual a 2K más 3. ¿Qué más? Y 2 veces la medida centesimal es igual a 3K menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es la medida radial del ángulo. Y nada. Cuando me piden la medida radial, vamos a ver ya. Pero primero te voy a dar un consejo. Despejame solamente S y C a solas, solito, solito. Entonces, el 5 pasó a dividir. ¿Cuánto sería un S? 2K más 3 entre 5. De igual manera, quiero C nada más, C solita. Allá sería 3K menos 5 entre 2. Ahora, cada uno va a ser reemplazado. ¿Está bien? Mira la operación que hemos hecho desde un principio. ¿Te acuerdas? S es a quién? A 9. ¿Cómo C es a quién? A 10. Esto nos va a ayudar mucho para desarrollar los ejercicios. Ese ya es un valor que nosotros lo hemos calculado. Está aquí, mira. 2K más 3 entre 5. No olvides que está dividido entre 9. Pero 9 se puede colocar como 9 entre 1. Sigue siendo 9. Solamente le hemos dado un orden, ¿no? Para poder relacionar y aplicar otra propiedad. De igual manera, centesimales, ¿cuánto sería? 3K menos 5 entre 2. Y no te olvides que está dividido entre 10. Que puede ser representado como 10 entre 1. Ahora, observa, mira. Producto de extremos, producto de medios. Ah, ya. De igual manera, producto de extremos dividido entre el producto de medios. ¿Está bien? Si yo multiplico los extremos, profesor, sale 2K más 3 entre 45. Si multiplico los extremos, sale 3K menos 5 entre 20. Y lo vamos a poder visualizar, escúchame bien, en la siguiente pizarra para que observe lo que hemos hecho. ¿Está bien? Mira. Aquí está. Ya está multiplicado. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar extremos. ¿Está bien? Ahí, mira. En el primer caso sería 2K por 20, 40K. Más 60K. 45 por 3K te va a dar 135K. Y 45 menos 5, porque vas a multiplicar, te va a dar 225. Si este menos 225 lo paso a la izquierda, te darás cuenta que pasará con el signo positivo. ¿Está bien? Y bueno, acá está, mira. 285. Ahora, el 40K pasa a restar. ¿Cuánto saldría? 95K. ¿Puedes pasar a dividir el 95? Sí, con tranquilidad. Y la constante te va a salir 3. Ahora, el ejercicio nos pide representar el ángulo en el sistema radial. Y yo tengo dos opciones. O representarlo en radianes. Perdón. O representarlo el grado sexagesimal a radianes. O el grado centesimal a radianes. Cualquiera de las dos opciones yo tengo. Porque nos pide un ángulo en el sistema radial. Entonces, elegí el sexagesimal que está aquí. Muchos me preguntan, profesor, ¿y de dónde salió esto? Bueno, vamos a retroceder nuevamente la pizarra. ¿Te parece? Mira. Aquí está. La medida sexagesimal. Para recordar. 2K más 3 entre 5. ¿Está bien? Ya, muy bien. Entonces, voy a reemplazarlo porque nos piden llevarlo a radianes. K vale 3, mira. 3 por 2, 6. Más 3, 9. 9 quintos. Pero he puesto entre paréntesis porque 9 quintos, si lo dejaría así solo, sería un número real. Y no es así. Tiene que estar arriba con la medida angular. Por eso coloqué arriba los grados sexagesimales. Ahora, recuerda. Nos piden representarlo en radianes. Pi radianes va en el numerador y en el denominador iría 180 grados sexagesimales. Se van los grados, como indican. Novena arriba 1 y novena 20. Si multiplico pi por 1, sale pi y 5 por 20, sale 100. Respuesta, pi entre 100 en el sistema radial. ¿Estamos de acuerdo? No ha sido muy complejo. A ver, vamos de nuevo. Quiero que me confirme si me has podido comprender. A ver, levanta la mano a ver. ¿Quiénes son? A ver, Guillermo, Valle, Liliana, Chardita. ¿Qué más a ver? Yo, Pesame. Rosa. Anette. Rosita. A gracia, ya. Hay más tu vida, Naila. Ya, muy bien. Excelente. Ahora, vamos en el ejercicio 5. El ejercicio 5 dice calcular o calcular la medida de un ángulo en radianes si cumple la siguiente condición que vemos aquí. Observa. Bueno, si se dan cuenta en el desarrollo ya ha sido reemplazado, porque esto que ves aquí representa la medida sexagesimal, que ya tenemos equivalencia. N al cuadrado más 3N más 5. De nuevo, lo que está a la derecha representa la medida centesimal, al C, pero que ya hemos reemplazado por su equivalencia. N al cuadrado más 4N más 10. Lo que voy a hacer es multiplicar en aspa. Mira, solamente voy a trabajar con la potencia, con el N al cuadrado. Me olvido de lo demás. ¿Ya? Miren, a ver, síganme, por favor. A ver, Diana, escucha, mira, te voy a preguntar a ti primero. 10 N al cuadrado y a la derecha 9 N al cuadrado. Pasa a restar a la izquierda y ¿cuánto sale? Díctame. A ver, ¿cuánto sería? Profe, qué fácil, pues. Si usted tiene 10 N al cuadrado y a la derecha tiene 9 N al cuadrado, lo pasas a restar y me va a quedar N al cuadrado. Pido que sean más rápidas, ¿ya? Yadir, a ver tú. Me olvido del N al cuadrado, me olvido del 5, del N al cuadrado y del 10. Nuevamente, a ver, Yadir, escucha. Ahora, 3 N por 10, 30 N. 9 por 4 N, ¿cuánto sale? 36 N. 36 N pasa a restar a 30 N, ¿cuánto te sale? Menos 6. Menos 6 N. Menos 6 N. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, de nuevo, multiplica. 10 por 5, 50. 10 o 9 por 10, 90. Ahora el 50 pasa a restar. 40. 40. Ahora, si ustedes hubieran hecho todo lo contrario, llevaban el 40 a la izquierda, formarían una ecuación cuadrática. ¿Está bien? Y formar una ecuación cuadrática no es la idea. Dime, dime. ¿Por qué se me dice 10 por 5 y por qué no 10 por 100? Para eso, no entiendo nada. No te entiendo nada. Tu audio está distorsionado. Trata de escribirme el WhatsApp y yo te respondo al toque. ¿Ya? A ver, ¿qué más? No lo puse en ningún momento a la izquierda porque formaría una ecuación cuadrática. Y todavía no es una herramienta a usar porque no te estoy enseñando todavía una ecuación cuadrática. ¿Estamos de acuerdo? Pero también se puede resolver de esa manera. Entonces, profesor, aquí el valor que puede cumplir rápidamente es cuando N tome el valor de 10. Observa, mira. 10 al cuadrado es 100. 6 por 10 es 60. O sea, a 100 del resto 60 me va a dar 40. Y cumple la condición. ¿Cómo cumple? Lo puedo reemplazar rápidamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esa es la idea. Ahora, recuerda que el ejercicio nos pide lo siguiente. Que debemos reemplazarlo y calcular la medida de un ángulo en radianes. O sea, cualquiera. O sexaquesimales o centesimales, pero en radianes. ¿Está bien? Entonces, sería así. Voy a elegir los sexaquesimales. Sería 10 al cuadrado, como ven aquí. 3 por 10, que viene a ser 30, más 5. ¿Está bien? Muy bien. Sería cuánto? 100 más 30, 130. Y más 5, 135. Pero no te olvides. 135 en grados sexaquesimales. ¿Está bien? Ya muy bien. Pero lo voy a convertir en radianes. Arriba va a ir pi radianes. Y abajo va a ir 180 grados sexaquesimales. A ver, recuerda. ¿Se van quién primero? Los grados. Ahí están los grados. Y después los divisores en común. Para poder simplificar. Por ejemplo, entre 135 y 180. ¿Está bien? Bueno, profe. No va a haber ni un problema porque 135 le puedo sacar 45 avas. Me va a quedar 3. A 180 también le puedo sacar 45 avas. Y me va a quedar 4. Entonces, la respuesta es cuando nos piden calcular la medida de un ángulo en radianes. Sería 3 cuartos de pi radianes. ¿Estamos de acuerdo? No se lo compré, pues mira. ¿Está bien? Pero antes de continuar, como siempre te digo, a ver. Quiero ver que me levanten la manito para ver si se comprendió. ¿Está bien, chicos? A ver. Hoy siempre son los mismos. Yadira, Naila, Yadira, Guillermo, Rosita, Net, Rosa, Anjo. Muy bien. A ver. Ojo, que a la señorita que me hizo la pregunta le dije que me escribiera en mi WhatsApp. No la he hecho todavía. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta sí me gustó a mí. Dice, mira, si se cumple que S, que es la medida sexagésima, la raíz de S, de C menos S igual a C, raíz de, perdón, raíz de índice C de la suma C más S. Y me piden calcular 1 más raíz de 10, ¿no? ¿De quién? De C más S, siendo S y C lo conocido para un ángulo. ¿Está bien? A ver. Vamos a ayudarnos un poco de las propiedades. ¿Está bien? Esta propiedad que he puesto aquí es una propiedad aritmética, llamada razones y proporciones. ¿Está bien? Y esta propiedad aritmética tiene una particularidad. Escuchen, miren. Por ejemplo, mira, acá le he igualado a una constante. Pero voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Me voy a olvidar un rato de esta constante. Olvídense un rato. Chicos, si el C pasa a dividir o pasa al lugar del 9, voy a obtener S entre C. Es un ejemplo. De igual manera, si el S pasa a dividir al C, voy a obtener C entre S. Y en el segundo dato me quedo. ¿Ya? Observa, mira. El C está arriba, aquí está arriba, pero el S baja. Y el 10 ocupa su lugar del S. Ahí está, mira. C entre S es 10 novenos. Nada, lo único que hice es un cambio de posición. Ojo, nada más hice eso. Un cambio en la posición. Ahora, esto es aparte, ¿ya? Para tenerlo presente. Pero ahora observa, mira. Yo puedo sumar o restar los antecedentes y los consecuentes y la constante no se altera. Profesor, ¿por qué están tan seguros? Ya, muy bien. Te invito a hacer en tu casa una fracción cualquiera. Y suma o resta y te vas a dar cuenta que no se altera. ¿Está bien? Te invito a hacerlo. Y en la siguiente clase lo conversaríamos. Mira, voy a restar los antecedentes. En este orden, mira. Centesimal menos hexagesimal. Ah, ya. Entonces, en el denominador también lo mismo. 10 menos 9. Como ven aquí. Eso sería la resta de antecedentes. ¿Está bien? Dividido entre su resta de antecedentes también. Y la constante no se altera. Sigue siendo la misma. Lo mismo pasa si ahora sumo. Sumo los antecedentes. C más S. Y en el denominador sería cuánto. 10 más 9. ¿Está bien? Ahora, sigo desarrollando. Arriba va a quedar C menos S. Como observan. Abajo me va a quedar 1. Pero 1 ya no se coloca si no se sobreentiende. ¿Estamos de acuerdo? Y arriba en el numerador, ¿qué me va a quedar? C más S. Ya, muy bien. Y todo dividido entre 19. Excelente. Ojo, mira. Aquí está toda la operación. Aquí ya lo desarrollé. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar ciertas relaciones para que nos sirvan mejor a nosotros de acuerdo a lo que nos piden. A nosotros nos piden raíz de índice 10 de la suma. Entonces, no me conviene trabajar con la resta. Donde yo veo una resta, lo voy a reemplazar, ¿te parece? Lo voy a reemplazar. Y mira, en vez de C menos S, lo voy a reemplazar como C más S entre 19. Acá está, mira. ¿Está bien? Y no te olvides que tiene la raíz. Tiene la raíz sexagesimal. Ahí está, mira. Y esto es igual a la raíz centesimal, como ves aquí. ¿De quién? De lo que está dentro. De C más S. Ahora, lo que voy a hacer es un pequeño artificio. Ya propiedades algebraicas ya. Acá yo sé que te vas a pasear. ¿Qué voy a hacer a la izquierda? Lo voy a elevar a la S. ¿Qué voy a hacer a la derecha? También lo voy a elevar a la S. Porque si tú haces algo al lado izquierdo, lo mismo tendrás que hacer al lado derecho. Se va el exponente sexagesimal con el índice sexagesimal. ¿Y qué me queda? C más S entre 19. Ahora, a la derecha solamente me quedó raíz de índice C. ¿De quién? De C más S, todo elevado a la S. Ya, está bien. Pero yo quiero trabajar como exponente fraccionario. Entonces, si quieres trabajar como exponente fraccionario, va a pasar lo siguiente. S viene a ser el numerador y C viene a ser el denominador. Pero mira, justo este dato, este dato ya es conocido. ¿Por qué lo dice usted que es conocido? Si nosotros tenemos C entre S, ya pues. C entre S es diegoveno. Pero ahí tienes todo lo contrario. S entre C. O sea, invierte nada más. Ah, ya, profe, es cierto. Tendría nueve décimos. No hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con este valor? Pasa a dividir. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con el 19? Ocupa su lugar. ¿Cómo ves aquí? Y ahora, se aplica la propiedad algebraica. División de bases iguales. ¿Por qué bases iguales? Mira, C más S y en el denominador C más S. División de bases iguales. Si copia una sola base, ¿y qué pasa con los exponentes? Se restan. Vamos a restarlo aquí ya para que veas cómo se desarrolló. Uno menos nueve décimos. Si yo lo resto, recuerda, el diez multiplica el uno. Diez por uno, diez menos nueve, uno. Un décimo. Y ahí está, mira. Hemos reemplazado un décimo. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerda que esto, lo que está representado al final, se llama exponente fraccionario. Y esto es la forma del radical ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este exponente fraccionario lo voy a convertir ahora en un radical. El diez viene a ser el índice radical. Y el uno, la potencia de lo que está adentro, que sería C más S elevado a la uno. ¿Está bien? Mira, ya lo reemplacé. Y eso vale, según el dato, ¿cuánto? Diecinueve. Pero hay un pequeño dato. Te piden más uno. O sea, ese radical más uno todavía. Si el radical vale diecinueve y le tienes que sumar uno, tu respuesta te va a salir veinte. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Chicos, eso sería todo por hoy en lo que serían los ejercicios de trigonometría. Si tuvieran alguna consulta o pregunta, pueden hacerla. Si no, doy por finalizado la clase. ¿Alguna duda, chicos? ¿Se comprendió todo? Vamos. ¿Se comprendió, Diana? Sí, está claro, profe. Yo no entiendo. Nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Cuídense, bendiciones. Y recuerden, activen su audio para poder conversar. No veo los chats. Bendiciones. Chau, profe. Yo arriba, peruvian.